voz de la patria grande la niebla de la guerra envuelve gran parte del frente de kurs para verlo todo de cerca nos dirigimos a una ciudad rusa de que quiet tienen el punto de mira desde el primer día de la incursión en el automóvil con nosotros un combatiente de las fuerzas especiales que se enfrentó a las tropas invasoras la aviación está trabajando muy bien nos están cubriendo con bombas aéreas y misiles los chicos están volando en helicópteros todo el tiempo los aviones de ataque están trabajando bien hicimos retroceder al enemigo después vino la artillería para acabar con ellos ahora está más o menos tranquilo nuestra artillería está trabajando está tranquilo no como antes los drones están volando a veces tratando de encontrar nuestra artillería pero no lo logran estamos en la ciudad rusa de korenevo hablamos con los militares que han estado manteniendo la defensa aquí y contraatacando al enemigo prácticamente desde el primer día del intento de la incursión ucraniana nuestro detector de drones simplemente no se calla mientras estamos en la zona los combates son muy intensos aunque según los uniformados en el terreno han disminuido en los últimos días no hay enemigos en la ciudad pese a que intentaban entrar y avanzar hasta la vía férrea pero no la alcanzaron el ejército ruso se mantiene firme garantizando la defensa contraatacan nuestra aviación funciona las reservas se reponen hemos hablado con los médicos voluntarios que llegaron a la provincia de kurs que están montando un campamento con el fin de ayudar a tratar a los heridos yo soy el comandante del grupo médico venimos aquí como voluntarios cuando recibimos una alerta de aquí no pensamos dos veces todo nuestro equipo vino a la zona para proporcionar la ayuda necesaria uno de los objetivos prioritarios del grupo médico son las evacuaciones lentas de aglomeraciones de personas a pie o de transporte si es peligroso la gente es asesinada mutilada pero tenemos que ayudar a la gente porque sabemos cómo hacerlo quién sino nosotros va a ayudar a las personas que no lo saben hacer cuando las tropas ucranianas no consiguieron asaltar esta ciudad de frente empezaron a apretarla por los lados las tropas rusas que repelen estos ataques agradecen toda la ayuda que reciben en general soy paramédica de rescate antes bombera ahora bien vine aquí inicialmente para ayudar a los civiles para sacarlos y distribuir ayuda humanitaria pero sucedió que aquí me encontré con la demanda de mi perfil principal desde el principio esperaba dedicarme a este ámbito creo que aquí se necesitan más mis habilidades soy más útil trabajando con heridos que transportando civiles los ucranianos han hecho una pausa en su asalto durante los últimos dos días pero eso no significa que se detendrán están vigilando la zona preparando su próximo paso pero los chicos de aquí me dicen que están listos para enfrentarlos voz de la patria grande voz de la patria